Ella es natural, la nalga y la teta ¿Cuál es la receta? Tú haces squat, aquí arriba Más tú eres aleta Diablo que nalgota Que nota tiene, aunque está loca Nadie se la toca Te doy mantenimiento, pago la cuota Sabe que le toca Bebe de la botella, no de la copa Me desenfoca, si se quita la ropa Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está me la bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Estás demasiada rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea con esa dos, esa que te veo Yo te doy, yo te doy, yo te doy Lo que sea con esa dos, esa que te veo Teta pa'lante y el culo pa' atrás Estamos activa y lista pa' detrás Tengo la fruta y tú la disfrutas Lo sé porque siempre te gusta chupar Tú la pediste y la di Dije que sí, te lo rebote y me da Ahora tú montate aquí Ven pa' Brasil Yo te lo voy a enseñar Mira que esto va a explotar Vente acá, lo quiera Posición de perro Tengo pal que quiera Hoy te lo dejo tocar Vente acá, no afuera Dame como quieras Dámela entera, fine Teta pa'lante y el culo pa' atrás Teta pa'lante y el culo pa' atrás Teta pa'lante y el culo pa' atrás Mira que esto va a explotar Llegó con su amigo y el ya te desencendió Se puso de espalda y el combo la ligó Tú eres un problema, del león se te ve Que esa nalga rebotando Andeja, bloco de hotel Mueve esa cabeza, mami Tú eres la que te voy a enseñar El que no vino se lo perdió Me tiene hablando portugués Pensándome en mudar como se Una brasilera, brasilera, brasilera Múdate conmigo, aquí está mela, bellaquera Una brasilera, brasilera, brasilera Tú estás demasiado rica, no voy a dispararla afuera Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo que sea como sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, donde sea que te vea Yo te doy, yo te doy, yo te doy, lo que sea, donde sea que te vea Mira que esto va a explotar Gracias por ver el video